Ustedes ven ahí, es bastante habitual por lo que vemos, porque nos llegan videos siempre con esto, ¿no? Yo no sé cuáles son los mecanismos, bueno, es un vehículo obviamente inestable, una moto, y pueden existir estas caídas, pero llama la atención que sean tan habituales, tan habituales. Bueno, ahí se cayó sola esta persona, parece, ¿no? ¿Hay algo en el pavimento? No, me parece que no. Usted dice que estas caídas pueden ser por la frenada con el freno de la rueda delantera, y puede ser, puede ser, puede ser, exacto, puede ser. Bueno, ahí está, otra caída más de moto en la ciudad, a ustedes les gusta mucho ver estas cosas, así que nosotros lo pasamos. Bueno, se llevaron puesta de nuevo la rotonda. Ya van cuantos videos que pasamos de esto, un montón. ¿Qué pasa con esta rotonda? La rotonda de la pequeña familia allí, bueno, de Alberti y 188, no la ven, se la llevan por delante, siguen de largo, menos mal que no hay nada en la rotonda. No hay ni un monumento, no hay ni una columna de luz, no hay nada, y siguen de largo, bueno, tendrán algún problema ahí con el tren delantero de cada uno de los vehículos, pero quedan ahí, en el medio, con la sorpresa de encontrarse con esta rotonda. ¿Cuál es el problema? Falta de iluminación, señalización, lo que sea, todavía no se ha solucionado. Hubo una reunión, ¿se acuerdan ustedes? Que nosotros pasábamos imágenes, estaban ahí funcionarios, arriba de la rotonda. Esto fue antes de las elecciones. Hasta ahora, ninguna solución.